Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 11 de febrero del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde no se presenta ningún cambio en las tendencias actuales. Adicionalmente, entregamos algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias identificados en su marco de tiempo diario para el día 11 de febrero del año 2020. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, que establece una resistencia técnica ubicada en 1,660 puntos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 1,618 puntos. Mantiene una estructura lateral el índice Colcap en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en 44,600 pesos y un soporte técnico cercano a los 42,000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Bancolombia en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 87,000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 90,000 pesos. Aún conserva su estructura triangular ascendente. Permanece en su estructura alcista el Banco de Bogotá en este periodo de tiempo. La acción de Celsia, sin muchos cambios en su panorama técnico, un soporte ubicado en 4,400 pesos, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 4,300 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 4,550 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos, que ya completa 7 días en puerto de la oferta, soporte técnico ubicado en 6,200 pesos. Recuerden que este nivel técnico es una zona de alto volumen a precio y una resistencia ubicada en los 6,500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada a su promedio móvil de 20 días. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 4,200 pesos, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 4,100 pesos y una resistencia ubicada en los 4,500 pesos. Su siguiente zona técnica estaría cercana a los 4,700 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, resistencia técnica ubicada en 11,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su media móvil de 200 días y un soporte técnico ubicado en los 11,000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Corfi Colombiana, con una resistencia técnica ubicada en 34,000 pesos. Recuerden que este nivel técnico está correlacionado con su periodo semanal y un soporte ubicado en los 32,000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Corfi Colombiana en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Ecopetrol, que vuelve a ubicarse en niveles superiores a los 3,200 pesos, soporte técnico ubicado en 3,140 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, y una resistencia ubicada en los 3,300 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción del Grupo Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2,350 pesos, ya muy cerca a su media móvil de 20 días, y una resistencia ubicada en los 2,475 pesos. Mantiene un desplazamiento alcista el Grupo Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción del Grupo Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 17,000 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 16,000 pesos. Tendría fluidez técnica hasta su siguiente zona de soporte. En cuanto a su primer nivel de resistencia, estaría demarcado en los 18,500 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción del Grupo Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Grupo Aval Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 1,400 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 1,500 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción del Grupo Aval en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo Sur Ordinaria. Su primer nivel de resistencia técnico estaría ubicado en 33,100 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 32,000 pesos, que es una zona de alto volumen a precio. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo Sur Ordinaria en este marco de tiempo. La acción de ISA, soporte técnico ubicado en 18,000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Y un nivel de resistencia ubicado a los 19,700 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de ISA en este marco de tiempo. La acción de Mineros, soporte técnico ubicado en 3,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil de 200 días. Y una resistencia ubicada a los 3,400 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 24,700 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado a los 25,500 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada a los 26,000 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral la acción del Grupo Nutresa en este periodo de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que elabora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior. Resistencia técnica ubicada en 1,480 pesos. Este nivel que ya ha respetado en varias ocasiones. Y un soporte técnico cercano a los 1,430 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que establece una resistencia técnica ubicada en 2,080 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico ubicado en 2,000 pesos. Lo que antes fue esta zona de resistencia se ha convertido ahora en un nivel de soporte. Mantiene un desplazamiento alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 44,700 pesos. Y como la acción se conserva en máximos históricos o no presenta resistencias técnicas. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Laval en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, resistencia técnica ubicada en 5,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y como la acción se conserva en mínimos históricos o no presenta congestiones a la izquierda. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Preferencia Alcemento Zargos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alda Vivienda, soporte técnico ubicado en 44,700 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 46,800 pesos. Mantiene un desplazamiento alcista la acción de Preferencia Alda Vivienda en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Algrupo Zargos, establece una resistencia técnica ubicada en 13,200 pesos. Su siguiente nivel técnico sería ubicado en los 13,500 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 12,400 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Preferencia Algrupo Zargos en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Promigas, con una resistencia técnica ubicada en 8,000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 7,400 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Promigas en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Algrupo Zura, con un soporte técnico ubicado en 27,700 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 29,000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Algrupo Zura en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.